Para mañana miércoles 13 de octubre está convocado un paro nacional de las y los docentes de nuestro país. Paro que se da en el marco de que luego del 9 de septiembre el Congreso despachara el proyecto de titularidad docente. Proyecto que buscaba entregar mayores garantías de trabajo dentro de la titularidad docente, la acreditación de algunos cursos, también la legalización de sus vacaciones en el periodo de invierno y también que la evaluación docente dejara de ser un motivo de despido. Pero este proyecto que había sido aprobado por todas las instancias al interior del Congreso y que el 9 de septiembre fue despachado para que el presidente Sebastián Piñera lo firmara y fuera ley, el presidente mismo decidió vetarlo, anuncio que dio a conocer este 6 de octubre. Beto que de alguna manera trata de cambiar la totalidad de lo que se había aprobado al interior del Congreso y es por este motivo que los diversos gremios de docentes y docentes de nuestro país han decidido realizar una marcha nacional para la jornada de mañana 13 de octubre. Conversamos hace unos días con Bárbara Herrera, quien es la presidenta del Colegio Comunal de Profesores de San Antonio, quien manifestó el rechazo al veto del presidente frente a las garantías que entregaba este proyecto. Pasemos a revisar sus declaraciones. Los directorios regionales se reunieron con el nacional, con la directiva nacional y determinaron un plan de movilización desde hoy día hasta el 13 de octubre, donde digamos se lleva a cabo una marcha nacional, un paro nacional. Ya nosotros estamos organizando esa actividad. Tuvimos también la respuesta por parte de Camila Rojas, diputada de San Antonina, quien ha luchado hace bastante tiempo al interior del Congreso por los diversos proyectos en materia de educación y también en garantía hacia los y las docentes de nuestro país. Hizo mención a que era impresentable el veto casi en su totalidad y que presentó el presidente Sebastián Piñera y hizo un llamado también a rechazar este tipo de veto que de alguna manera viene a perjudicar a los profesores. Revisemos también sus palabras. Es impresentable lo que se hace, pero sigue en la línea del maltrato que ha tenido este gobierno con las y los profesores, especialmente durante la pandemia. Hay aspectos de justicia, de dignidad, que creemos tienen que ser repuestos y en ese sentido lo que hacemos es llamar a rechazar el veto en primer lugar y luego, por supuesto, a reponer lo que el Congreso ya había aprobado. Si bien el anuncio de la marcha nacional había sido ya anunciado hace unos días por el presidente nacional del Colegio de Profesores, la presidenta del Colegio Comunal de San Antonio, Bárbara Herrera, hizo una mención hace un tiempo atrás de que esta decisión iba a ser tomada en conjunto con los diversos establecimientos y profesores de nuestra comuna. Es por eso que hace unos minutos atrás se nos confirmó a nuestro medio que la marcha para el día de mañana ya es oficial, va a comenzar a eso de las 10.30 en la Plaza de Armas de San Antonio. Destacó también la presidenta del Colegio Comunal de San Antonio que de los 23 establecimientos que tiene nuestra comuna, 20 ya confirmaron su participación en esta marcha. Todos los docentes estarán vestidos con ropa negra, globos negros y también con diversas pancartas haciendo alusión al veto presidencial y al rechazo que han presentado. Pero revisemos más detalles con respecto a esta confirmación que ya se informó hace unos minutos atrás. A las 10.30 vamos a ir bajando desde el Colegio Profesor a la Plaza de San Antonio. Nos vamos a dar una vuelta por San Antonio y vamos a llegar a la Plaza de la Gobernación. Más o menos calculamos que a 11.30, 12, por el tema de que uno va caminando lento, vamos a llegar a la Plaza de la Gobernación y vamos a hacer un acto político de entrega de una carta en rechazo de este veto presidencial en la Gobernación. Ahí estaba la confirmación de esta marcha nacional en donde San Antonio también se suma con 20 establecimientos de nuestra comuna. Hay que destacar también que a eso de las 10.30 inicia la marcha en la Plaza de Armas de San Antonio y finaliza eso de las 12 ya de la tarde del mediodía en el fronte de la delegación presidencial de San Antonio en donde se va a hacer un acto político, se va a entregar también una carta rechazando el veto por parte del presidente y esperan contar con la participación también de diversos estudiantes. Esto considerando también que en las últimas horas también el gremio, la Confederación Nacional de Estudiantes hizo mención a que también se sumarán al apoyo de los profesores por un tema de empatía y se sumarán también a esta gran marcha fijada para mañana miércoles 13 de octubre. Es la información que tenemos a esta hora ya de la tarde, volvemos a los estudios de Cable Noticias y de Radio Chilén FM.